Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Le voy a hacer la historia bíblica Sensato pa' que la colocan Y un y la meseta se pida La sobe esta caliente Ven y pa' sonar la boca Mister todo el mundo El taxi Sensato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me vale taxi Yo, 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 yo me vale taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale taxi Yo, 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 yo me vale taxi No me importa si es casada Yo, 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 yo me vale taxi Yo, 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 yo me vale taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa Que chula, lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella estaba un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino o por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo, yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero pintar grande Yo no quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo 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 Yo la conocí En un taxi yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí Can I get a kissy, can I get a jiki You look like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiki, ¿qué pone kinky? You put it in places that I would never think it'd try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno pa' los intestinos Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Daña Lina Musa Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella es como un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si es casada No le quiero brindanerme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo La fantástica de Emma Que no me pare el taxi Ella le hace de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella hace todo, de todo, de todo D-D-D-D-D-DJ Chino Ella hace todo, de todo, de todo D-D-D-DJ Chino Everything is just fine, why? Because she makes wine La Voz Everything is just fine, why? Because she makes wine Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me parezca, si Yo, 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 yo me parezca, si Ella estuvo un ensinante, no me importa si esta es clazy No me importa si hace vino por ahi Yo, yo, yo me parezca, si Yo, 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 yo me parezca, si No me importa si es casada, no la quiero vistanando Yo no quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me parezca, si Yo, 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 yo me parezca, si Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Daña Mina Musa, que hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo D-D-D-D-D-DJ Chino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo DJ Chino Everything is just fine Why? Because she makes wine Everything is just fine Why? Because she makes wine Omani Garcia